Bienvenidos amigos del canal amantes de Dreamleague Soccer. Vamos a ver cómo podemos cambiar o pasar una cuenta de Dreamleague Soccer a otro celular diferente o a otro celular nuevo. Eso ya depende de cada uno, ¿vale? Tendremos que irnos para ello aquí arriba a la izquierda a los ajustes, ¿vale? Y tenemos aquí multitud de configuraciones o de opciones de configuración que podemos aplicar al juego. Es precisamente aquí en avanzado donde tendremos que entrar, ¿vale? Aquí voy a explicaros cómo funciona el tema de iniciar sesión con Google, que va a ser lo que vamos a tener que utilizar para poder pasar nuestra cuenta. Si os fijáis, si hacemos clic aquí, nos dice, ¿seguro que quieres iniciar sesión en Google? ¿Perderás tu progreso actual si existe otro perfil? Vale, esto lo que vamos a hacer es vincular nuestra cuenta, la que tengamos ahora mismo, que es esta de aquí, que nosotros no tenemos ninguna otra cuenta vinculada con Google. Entonces le daremos a que sí. Y vamos a cargar nuestro perfil de Google y vamos a enlazar nuestro correo electrónico de Google con esta cuenta del DLS. Le vamos a dar a que sí. Entonces, ya nos saldrá que tenemos conectada dicha cuenta, ¿vale? Para que veáis cómo se va a cargar de nuevo. Fijaros, ¿vale? En que tengo 687 monedas. Y lo que voy a hacer ahora mismo es abrirlo en otro dispositivo nuevo, el DLS. Vais a ver lo que va a suceder. Como veis, hemos iniciado sesión en un nuevo celular con una cuenta diferente. Fijaros, ¿vale? Que las monedas también han cambiado porque tenemos una cuenta diferente. Y ahora lo que vamos a hacer es rescatar la anterior. Que para ello lo que tendremos que hacer será irnos aquí a los ajustes del juego. Precisamente al mismo lugar. Ha avanzado. Y vamos a iniciar ahora sesión con Google, pero la misma sesión que teníamos iniciada en el celular antiguo. Entonces, le damos aquí de nuevo y le nos dice, seguro que quieres iniciar sesión en Google, perderás tu progreso actual si existe otro perfil. Que como si lo teníamos vinculado, no hay problema. Entonces, seleccionamos el correo en condiciones y ya nos habrá cargado ahora la cuenta. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues lo único que tendremos que hacer será resetear la aplicación y ya nos habrá cargado la cuenta. Si no nos carga la cuenta, pues me dejáis un comentario y vemos a ver qué problema tenéis porque hay algunas regiones que están generando problemas. Así que suscríbete y deja un like. Este vídeo me lo pedisteis en comentarios, así que si necesitas otro vídeo, pues escríbemelo en comentarios.